Música Bueno, ¿qué es emprender? Principalmente creo que emprender es que tienes que salir de tu zona de confort y tener que perderle el miedo al no. Cuando descubres eso, las cosas se materializan por sí solas y te aseguro amigo, todo es posible. Pueden intentarlo porque a mí me está funcionando.